Bueno, el tema de los tribunales de familia es un tema muy delicado que nos toca vivir a muchas mamás solteras o separadas. Yo siento lamentable que las responsabilidades se endocen a otro cuando uno es responsable de lo que hace. Yo no puedo hacerme cargo de lo que haga él o no. Yo solamente me puedo hacer cargo de mi hija y de mí. Pero encuentro que, nada, pues doloroso como el vínculo. Lo que sucede finalmente con el tema de las platas es como que a las mamás se nos sobrecarga la mano en tema de que perdemos apoyo. Que estamos muy como desvalidas, entre comillas, frente a la justicia. O sea, nosotros somos las que vamos a los tribunales, nosotros tenemos que llevar la libreta actualizada, nosotros tenemos que invertir ya sea plata, tiempo, dedicación y además cuidar que esto no merme a nuestros niños, que no los invalide ya sea en la educación, en desarrollar sus sueños. Entonces, nada, pues es parte de nuestra sociedad lo que pasa. Los abogados de familia ya saben lo difícil que es pelear esos casos. Creo que cada uno, independientemente del tema que sea, debe hacerse responsable de sus responsabilidades y no dejar que otro se haga cargo. Gracias.